Bueno, voy a contestar una pregunta que es una duda que atormenta a mucha gente, que a mucha gente la tiene mal. Hoy recibí esta pregunta y es una pregunta que cada dos o tres días aparece. Rodrigo, mi ex marido, mi ex novio está con una mujer que lo atormenta, que lo hace vivir mal, pero ¿por qué está con ella si él está tan mal? ¿Por qué si esta mujer lo trata tan mal, mi ex está con ella y no vuelve conmigo, que yo lo amo, lo he tratado siempre bien? Por supuesto, primero que todo, quiero aclarar que una mujer que me habla así, me cuenta esto, está claro que está hablando con el corazón, y yo creo en la honestidad, en que lo que cree realmente es así, que está siendo sincera, no es que a propósito se está autoengañando. Pero ¿qué es lo que pasa en estos casos? Pasa lo siguiente con casi 25 años de hacer esto. Cuando tú dices, y esto lo digo para que las personas piensen, porque cuando tú dices, mi ex marido está con una nueva mujer y solo lo trata mal, ahí no estás viendo las cosas con claridad. Una cosa es que tú te hayas enterado, y presten atención a esto, que ella es una persona quizá algo tóxica, quizá es un poco intensa, o quizá lo maltrata, pero no te has enterado de cómo es 24 horas la relación entre ellos y todo lo que hay entre ellos. Simplemente tú te quedas con la peor parte. ¿Por qué tú te quedas con la peor parte y puedes ver lo peor? Porque a las personas, cuando nos pasa esto, solo podemos enfocar lo peor. O sea, si tú ves que tu ex marido al cual tú amas está con otra mujer, tú vas a ver a la mujer esa y vas a pensar lo peor de manera automática. Es automático porque la mente de la persona funciona así. Porque es un mecanismo defensivo, porque nosotros decimos, yo soy la felicidad, tengo el amor, lo voy a hacer feliz, y por lo tanto esta nueva mujer que es mi rival es mala. Entonces, lo que nos falta es ecuanimidad, ecuanimidad es equilibrio. Por supuesto que sería una cosa en realidad normal que una vez en una situación así vea a la nueva pareja de su ex y la vea con equilibrio, vea lo bueno y lo malo. No, el 99% de los casos ve solo lo malo. Pero lo malo podría ser cierto, Rodrigo, sí, lo malo podría ser cierto. ¿Podría ser cierto que le hizo brujería? Sí, podría ser cierto. Pero también es muy cierto que no vas a ver lo bueno, vas a ver solo lo malo. Entonces, no es que la gente se engañe a propósito, se engaña de manera automática. Por ejemplo, si tomamos a este hombre, este hombre, si pudiera hablar ahora frente a la cámara, diría, mire, yo siento pasión, siento una energía sexual, una pasión, siento amor, pero sin embargo los demás dicen que esta mujer nueva que usted tiene lo maltrata. No, eso no es toda la verdad. Eso es una parte, o eso no es así, Rodrigo, eso es lo que dicen las personas envidiosas. Porque cada uno ve de acuerdo al ojo que tiene, de acuerdo a los propios intereses y de acuerdo al ego de cada uno de nosotros. Yo soy partidario de ver las cosas como son, con equilibrio. Lo bueno, bueno, lo malo, malo, lo que vibra bien, vibra bien, lo que vibra mal, vibra mal. Si alguien te ama, te ama, si alguien no te ama, no te ama, punto, sin cuento. Sin engañarse. Uno vive mejor la vida así. Es más, a mí me va bien en el amor por hacer las cosas de la manera que yo digo que se tienen que hacer. O sea, yo lo he experimentado en mí mismo. Pero hay que ver las cosas con ecuanimidad. Por supuesto que, en muchos casos, es cierto que la nueva pareja de tu ex es una persona jodida, tóxica, mala, psicópata. Sí, es verdad, es verdad. Pero no podemos decir, la culpa es de esa mujer, Rodrigo. ¿Sabe por qué? Porque su marido se fue de su lado porque quiso por propia voluntad. Pero es que fue víctima de brujería. Supongamos que es víctima de brujería. Que en la mayoría de los casos no hay una brujería lo suficientemente efectiva. Como se dice, se cuentea a la gente y se le hace creer que le llevaron el marido por brujería. Pero bueno, supongamos que es brujería. A alguien le pueden hacer brujería, pero uno es responsable de las decisiones que toma por más que uno esté embrujado. Pero claro, como las personas suelen no hacerse responsables del karma que van generando y de las decisiones que van tomando, siempre es mejor decir, me sacaron a mi marido con brujería, Rodrigo. En vez de decir, nuestra relación estaba resquebrajada, encima me hicieron brujería y este hombre ha tomado decisiones equivocadas, como dejarme a mí como ha hecho el último tiempo, que ha tomado toda clase de decisiones equivocadas y desacertadas en vez de luchar por nuestro amor. A mí eso me parece más equilibrado. Pero la gente suele gustarle el autoengaño. Me lo sacaron con brujería, Rodrigo. Me lo hicieron brujería. Y este hombre me amaba. Pero, ¿usted cree que con brujería le van a sacar un amor tan profundo como cree que su marido tenía por usted? O sea, quizá no estamos hablando de una relación de amor profundo. Quizás sí hay sentimiento, quizás sí hay amor, pero hay un momento de crisis muy fuerte. Entonces ahí entraron las brujerías, en el momento de crisis de la pareja. Entonces habría que intentar pensar por qué se ha presentado una crisis en la pareja para buscar soluciones. Fui a tres brujos. Los tres me confirman que es brujería, Rodrigo, me dice la mujer hoy. Ok, bueno. ¿Y por qué no hace una limpieza? Porque muchas veces la gente le dice, uno, es brujería. Después va otro, es brujería. Es brujería. No siga consultando. Haga la limpieza. Sáquese la duda. ¿Qué es lo que yo le sugerí a la persona? Haga la limpieza. Agarre alguno de estos tres brujos. No yo, no yo. Porque en mi caso no es que el, como se dice en Argentina, por la plata baile al mono. Yo por la plata no bailo. Porque yo tengo mucho trabajo. ¿Por qué? Porque vengo haciendo las cosas bien hace 25 años. No hago cualquier cosa de mi trabajo. Entonces cuando la persona enfoca las cosas así, con mucho autoengaño, yo prefiero no intervenir. Porque en todo caso, para intervenir yo, lo que yo necesito es que la persona vea las cosas con más claridad. Entonces, busque a uno de estos brujos. Haga una limpieza. Y no, Rodrigo, porque tengo duda. Entonces, ¿para qué seguir consultando lo mismo? O sea, si la duda es seguir preguntando lo mismo, para que los brujos te digan, es brujería, y vos sigas dudando, con la explicación que doy, yo llevo a la persona justamente a dudar, a que piense, a ver, puede ser brujería. Pongamos que es brujería, pero acá pasan otras cosas que yo no me estoy dando cuenta. A eso yo necesito que la persona llegue. ¿Qué son las cosas que están pasando? Que tu marido se fue por voluntad propia, quizá confundido, quizá mareado, quizá un poco embrujado, pero la decisión la tomó él. No lo llevaron a punta de pistola de tu lado. No le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron, tú te tienes que ir. No, eso no existe. Es una influencia energética, espiritual, la brujería. Pero es la persona la que toma la decisión. Entonces, sigo explicando. ¿Qué ves tú en la relación con su nueva mujer? Que simplemente ella lo maltrata. Entonces, tú no ves la pasión, tú no ves la conexión sexual, tú no ves los sentimientos, tú no ves las cosas que pueden ser buenas para tu ex. Tú ves solo lo malo que tú crees que es eso. Como si solo esta mujer fuera maldad absoluta. Entonces, eso es de balance. Por eso, cuando las cosas se hacen de esta manera, no se resuelve nunca nada. Y de por sí, haciendo las cosas bien, a veces no es difícil. Entonces, si usted tiene duda, haga la limpieza. Si la limpieza no da el resultado que usted busca, bueno, por lo menos póngase a pensar en esto, ¿no? A cuestionar, a ver, ¿por qué yo creo que todo lo que vive mi ex marido con esta mujer es tóxico, que él es infeliz, que está mal, que esta mujer lo maltrata y que es psicópata y narcisista esta mujer? ¿No será que es lo que yo estoy queriendo ver? ¿No será que yo estoy queriendo ver que esta mujer me lo sacó con brujería? Y resulta que este hombre se fue porque se pegó un calentón con esta mujer, perdió la cabeza porque nuestro matrimonio estaba en un momento bajo de energía, estaba un poco bloqueado. Y eso por ahí implica que lo puedes recuperar, pero hay que intentar pensar un poco las cosas. No, mire, me hicieron brujería, me llevaron a mi marido. Porque todos los días con el mismo cuento estamos. Y todos los días lo explico esto, por lo menos para que lo piense, no para que diga, mire, tiene razón. No importa si usted me dice, mire, tiene razón o Rodrigo, usted no sabe nada. Ok, pero piénselo, cuestionéselo un poquito, no acepte cualquier cosa que se le diga. Yo soy uno de los pocos brujos que diga, no me crea, piense lo que digo yo. Eso es lo que sirve, pensar lo que uno dice. Si usted lo piensa, lo chequea, le da vuelta en la cabeza, consulta a un brujo, otro brujo, y dice, mire, Rodrigo, yo creo que la brujería me ha producido esto, pero lo pensé, lo estudié, le di vueltas en la cabeza, y no me estoy engañando, perfecto, puede ser así. Podría ser así también, ¿eh? Porque de hecho hay muchos casos que son así. Pero estos casos no se van a arreglar nunca así haya brujería, con la limpieza de la brujería. Porque había una crisis previa en la pareja. Algo estaba pasando en la pareja que no estaba feliz, y de pronto no se apareció otra mujer, lo enamoró, este hombre se pegó un calentón, lo que sea. Pero eso pasa porque la relación de pareja no viene bien. Entonces hay que pensar, a ver, ¿por qué no venía bien la relación de pareja? Por supuesto, primero hay que verlo. Hay mucha gente que no lo ve, hay mucha gente que dice, todo era perfecto. Pero si todo era perfecto, tu marido no se buscó un amante para irse a la cama dos veces por semana. Todo no era perfecto. O sea, algo estaba pasando. Yo no estoy intentando culpar a nadie. Sino que yo lo que explico a la persona, para que abra un poco los ojos y vea la situación con más amplitud, que abra un poco la mente. Para poder ver las cosas como son. Entonces, esto que le dediqué a esto, por lo menos sirvan para pensar un poco la situación con un poquito más de amplitud. Gracias. 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 Gracias.